Todo el contenido expresado en este programa no es responsabilidad de Megacable. Todas las acciones de este programa son responsabilidad de quien lo produce. Megacanal 66 solo es un espacio para señal de tu ciudad. Le sugerimos discreción. Le sugerimos discreción. ¿Qué van a pasar nuestros amigos de la micha? Estamos como que un poco de humor porque desgraciadamente ya ves que los acontecimientos que han ocurrido aquí no han tenido clase, ¿verdad? No, mañana ya se reanudan las clases en el TEC, pero yo sigo sin dar clases hasta la próxima semana. ¡Qué suertudo, mano! Sin trabajo no hay dinero, así que bien y mal, pros y contras. Ah, o sea que no hay sueldo, no hay trabajo, no hay sueldo. Horas pagadas, horas trabajadas, horas pagadas. ¡Uy, chala, mano! No, eso está difícil. No me recuerdes cosas más tristes todavía. Yo la que veo triste es a Victoria. Y aparte como que con frío, no sé, como que se viene de otro país o algo así. Vienes vestida así como que quiere hablar, ¿verdad? Sí, como que quiere hablar. A ver, vamos a preguntarle, ¿qué tienes Victoria? No, primero que nada, buenas tardes. No, no tengo nada, simplemente es el… es que me quiero integrar con ustedes. No, está haciendo… bueno, para mí está haciendo frío, yo sí soy muy friolenta, entonces por eso me pongo la chamarra, me pongo suéter. No traje ahora botas, pero normalmente ando tapada. No, de hecho, con los cambios de clima, pues uno ya no sabe. Y pues de repente como que me duele la garganta y no me quiero enfermar porque pues quiero seguir aquí con ustedes. Pues sí, David se está peleando con una mosca aquí en estos momentos. Desde hace rato está molestándome esa mosca, anda medio querendona la mosca. Anda medio querendona. ¿Y qué nos cuentas, David, aparte de esta semana tan… Tan… híjoles… Tantas emociones que ha habido. Fíjate que tenemos casi… no, ya cumplimos ocho días de haber ido a Tepotzotlán. A Tepotzotlán y estuvo muy padre, la verdad, va a haber contenido. No se los voy a platicar más adelante que lo vean, los amigos de Hola Michoacán son muy padres. Independientemente de lo que haya pasado en esta semana, se ha sido pesado, se ha sentido el ambiente medio pesadón y ha habido mucho movimiento en el aspecto ciudadano. Y eso es lo padre, que hay centros de acopio aquí en Cita Cuaro que se están uniendo. Ya de hecho ha habido varias personas que han venido aquí a Hola Michoacán. Nosotros no hemos podido hacer un centro de acopio porque no hemos tenido la oportunidad. No es que queramos, pero sí hemos participado y hemos donado algunos enseres a estos centros por parte del equipo de Hola Michoacán, en el cual les quiero mandar un corte de saludo a toda la gente de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de todos los lugares que han acontecido estos lamentables hechos naturales. Es inevitable, desgraciadamente vivimos en un mundo que no hemos respetado y que hay que saberlo respetar. ¿Cómo ves Victoria? Sí, como la habíamos comentado, perdón, otra vez, pues hay que cuidar del planeta, hay que respetar a la madre naturaleza. Yo no sé las creencias de cada quien, pero vaya, todo es válido. Y pues sí, es lamentable, yo tengo muchos amigos en Oaxaca, en Puebla, en Chiapas, a todos les mando un corte de saludo, ya saben quiénes son, no digo nombres porque son bastantes, pero pues a todos les mando un fuerte abrazo. Y sí, es una situación muy difícil la que están pasando, de hecho tengo un amigo en Puebla, dice que el centro está destruido completamente. Y pues es duro ver luego las imágenes, bueno, en lo personal pues sí me pega, me gustaría ayudar más, pero no tengo esa fuerza para ir a ayudar. Como yo quisiera. Pues sí, efectivamente. Pero por eso este programa se trata de eso, de divertir, de entretener a la gente. De hacer pasar un rato ameno a la gente. Exactamente. Para que traten de sobrellevar. No crean que… Exactamente. No crean que… No crean que no tan tristemente la situación. No es exactamente ser bufones, pero sí divertir a la gente y que se olviden un poquito de lo que es este… Los momentos trágicos. Y aparte el programa trata de eso. Toda la programación, amigos, de Hola Michoacán, vinieron gentes que hablan de la cuestión de… Esta mosca no me deja en paz, está tremenda la mosca. Entonces, este programa se trata de eso. Vamos a… Bueno, ya vamos a la primera sección. ¿Qué sección? ¿Qué sección? Vamos a enfoque. Vamos. Vamos a enfoque y continuamos, amigos de Hola Michoacán. Sí, con nuestro amigo Cristóbal. Está muy interesante el tema, que va a hablar sobre lo que es… lo que se ha quedado del tema relacionado a los partidos políticos, pero también habla de lo que pasó, lo que aconteció en esta semana. Es lo más interesante. Hace un análisis constructivo hacia los partidos políticos que no ha habido participación. Es lo más interesante. Regresamos y estamos aquí en Hola Michoacán. Muy buenas tardes, amigos de Enfoque Digital. Nos encontramos en el mismo tema en el que nos habíamos quedado mi querido amigo ingeniero Cristóbal Urbina Pastenes. Estábamos… Mi querido amigo está haciendo un análisis… Estamos. Bueno, estamos haciendo un análisis dentro de lo que es las elecciones próximas del 2018. Nos habíamos quedado muy interesantes dentro de la Ciudad de México. Así es. Mira, fíjate que… Bueno, ya hicimos el análisis a nivel… ¿Cómo se llama? A nivel nacional. Lo que es la federal. Los posibles candidatos a la presidencia de la República. Bueno, ya vimos que hay un frente por México conformado principalmente por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Y creo que, bueno, ahí van perfilando un poco a poco sus candidatos. Lo mismo el PRIM, lo mismo… Bueno, Morena pues tiene un candidato muy claro. Sin embargo, ahora que vamos a hablar sobre los candidatos posibles a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero ahora con esto del temblor y con el clamor ciudadano que se viene dando en las redes sociales, en el sentido de que la gente está pidiendo ya de que se les levante el presupuesto a los partidos políticos. Inicialmente, López Obrador pedía que se les… que él donaba o Morena donaba el 20% de su presupuesto para los damnificados de Chiapas y Oaxaca. Pero se lo impiden, ¿no? Se lo impidieron. Después el PRI solicitó que, bueno, que le rebajaran parte de su presupuesto. Sin embargo, el clamor ciudadano ahora es mucho más fuerte. Piden que les quiten el presupuesto para destinarlo al desastre que acaba de suceder recientemente el 19 de septiembre. Esto reconfigura un poco las cosas. ¿Por qué? Porque, por un lado, bueno, los candidatos se están alistando para emprender sus campañas. La pregunta es, ¿cuál sería la respuesta ciudadana ante las elecciones del 2018 si no hay un descuento de este presupuesto? Ahí la ciudadanía entra, pero en cuestión a que el exigir… Ya no están pidiendo. No, están exigiendo. Y eso es muy interesante. Y aquí es donde entran los partidos. Y el INE. Y efectivamente y el INE. Si verdaderamente ese presupuesto lo reducen, ¿o se queda como está? Mira, yo siento que sería justo para la ciudadanía que hubiera una reducción de este presupuesto. ¿Por qué? Porque si lo hay, bueno, la gente naturalmente concurriría a las urnas, pero si no lo hay, la pregunta es, ¿la gente concurriría a votar? Oye, Cristóbal, ¿el PRI dónde queda ahorita en este momento? Mira… Porque tú sabes bien que está en el Poder Federal. Mira, ahorita pasó algo lamentable en la Ciudad de México, en Morelos y en otros estados, pero aquí hay algo bien fuerte. Cuando en el colegio Repsamen empiezan a rescatar a niños, hay una… ¿cómo se llama? Una parafernalia mediática. Esta parafernalia obedece a que Televisa, TV Azteca, las grandes cadenas nacionales, empiezan a centrarse en una niña, Frida Sofía. Que nunca existió. Que no existió. O sea, están jugando con tus sentimientos. O sea, Frida Sofía representaba la esperanza de México, representaba el valor de la esperanza. Y pues, bueno, la Marina, un general de la Marina, estaban dando informes junto con todos los conductores de estos medios de comunicación, y al final se generó una confusión, pues, de que no, que no era Frida Sofía, que era Ana Sofía, después de que no, que no existía la niña. Se hizo un caos al final, estas televisoras simple y sencillamente se desmarcaron y volvieron a su programación normal, lo cual, pues, se me hace reverendamente una estupidez, y perdón por la palabra, pero así fue. ¿Por qué? Porque jugaron con los sentimientos, no de una persona, de todo un país. ¿Cómo queda el gobierno federal ante esto? Como tú lo dijiste, bueno, ¿cómo se le plantea al PRI esta situación? ¿Cómo queda el secretario Osorio Chong? El de la CEP, porque cuando aparece la niña, Nuño pide que los padres se reporten con él, pero, pues, ¿cuál? Si la niña no existía, ¿no? Al final los maestros de este colegio sacan una lista de los niños que estaban ahí, que los que lamentablemente fallecieron y los que afortunadamente salieron con vida. Entonces, fue un invento, un invento mediático. Tristemente fue un invento. Los medios de comunicación, sobre todo las grandes cadenas televisoras, se prestan a esto para ganar rating. El caso de Televisa subió un rating del 90%, entonces dices, uch, esto es sumamente fuerte. ¿Quién sería el candidato del PRI? ¿Cómo lo recibiría el electorado? Sí, sí, o sea, es un tema muy complicado y sobre todo, principalmente en la Ciudad de México. Ya no hables del candidato a la Presidencia de la República, sino cómo quedaría, cómo enfrentaría esta situación el posible candidato del PRI a la Ciudad de México ante toda esta parafernalia mediática. Este evento, sí. Bueno, entonces creo que la tienen más que complicada. Por un lado, el Frente por México, bueno, la pregunta es quién será el candidato por México para la gubernatura de la Ciudad de México. Se especula que pudiera ser Monreal. Ahorita, si tú te diste cuenta, en las redes sociales surgió un video de SDP Noticias, que decía, están calladitos, y sí, efectivamente, todos los políticos, todos los diputados federales, los senadores, se mantuvieron callados ante este evento. La pregunta es, ¿por qué se mantuvieron callados? Hay insensibilidad humana, que lo cual sería dramático. Yo pensaría como ciudadano común y corriente, que soy, que pertenezco a la sociedad, yo pensaría que es porque son los momentos electorales. Ya estamos casi tocando la puerta, ya estamos abriéndola. ¿Podría ser eso? Bueno, esa sería mi pregunta para ti. Pero la cuestión es esta. Yo creo que si los diputados federales, los senadores, fíjate, hubo algo bien fuerte, que el día de la tragedia, el PRI le llamó la atención a sus senadores, porque mientras acá todo el pueblo mexicano estaba solidarizándose con los afectados, ayudando a quitar los escombros, algunos senadores del PRI estaban cenando en Polanco esa noche. O sea, dices, ¿qué pasa? O sea, ¿acaso los políticos solamente les interesa única y exclusivamente tu voto, el mío, el de los ciudadanos? ¿Los ciudadanos seguiremos votando por ellos, por los políticos? O sea, es una cuestión… Hay un repudio generalizado. Y no solamente en las redes sociales, en la calle, me han preguntado y la verdad es un repudio total. Inclusive se habla de que los centros de acopio en estos momentos, a estas horas, dicen, no, yo personalmente lo voy a llevar hasta Morelos. O lo voy a llevar hasta la Ciudad de México. Yo, David Calderón, voy a llevarlo. ¿Por qué ya no tengo esa confianza de que mi gobernante o mi, no sé, X persona lo lleve? Así es. No, yo voy, yo personalmente, yo veré mis medios para poder llevarlo. Yo creo que es un punto muy importante de lo que platicas y de lo que estás comentando, que en la Ciudad de México y a nivel nacional, que estos eventos electorales próximos al 2018, es bien importante que la confianza del pueblo mexicano es nula. Así es. De hecho, pues hay una describibilidad hacia las instituciones, hacia el poder político, hacia el poder judicial, hacia muchas cosas. Entonces, la situación es muy simple. O sea, ¿qué va a pasar? ¿La gente seguirá votando? Yo, francamente, dudo que la elección se mantenga, pues a lo mejor, con una alta participación. Siento que va a ser una elección muy desangelada en esta ocasión. Entonces, bueno, creo que tanto el INE como los partidos políticos están muy cuestionados. Habría que ver qué pasa de aquí hasta entonces. Por otro lado, Morena, pues ya viste que sacó a Claudia Sheinbaum, que también, en su calidad de delegada actual, porque ella no deja de ser delegada todavía, no ha dicho nada, no se le vio en las zonas del desastre. Mira, pues como te comentaba, el caso de Morena, pues tiene una candidata ya definida, Claudia Sheinbaum, que si bien es cierto que trae todo un currículum académico, ha participado y seguido muy de cerca a López Obrador, pero lo cierto es que también durante los eventos del 19 de septiembre no se le ha visto, siendo ella todavía delegada de una delegación de la ciudad. ¿No será que está entre la espada y la pared? Pues mira, a lo mejor están… Bueno, y hablo en lo general, o sea, hablo de todos los partidos. A lo mejor también, por otro lado, se vería mal que un político que en esos momentos hiciera a un acto protagónico, pero una donación no cae nada malo. Claro que no. Una donación. Por ejemplo, el caso del gobernador de Michoacán, que suspendió su informe de gobierno, estuvo bien, pero cuando dice dono un mes de mi sueldo, empiezan las redes sociales a manifestarse y dice, oye, puedes donar más y por qué nada más un mes de tu sueldo. Cuando en las redes sociales se circula que Cristiano Ronaldo dona 14 millones de pesos para la causa mexicana, dices… ¿Cómo es posible que un jugador del otro lado del continente tenga un acto de solidaridad mucho más fuerte que los políticos mexicanos? O sea, la clase política mexicana en estos momentos, independientemente de a qué posición vayan o en qué posición estén, están siendo acorralados por la opinión pública y eso reconfigura en mucho las elecciones para el 2018. Eso va a generar una inconformidad ciudadana. Ya está. Ya está. Pero ahora, imagínate esto cuando se acerque. Creo que la ciudadanía va a cobrar factura. Bastante. Y con justa razón. Entonces, aquí el punto es qué va a pasar en el caso de la Ciudad de México. El PRI va a tener muy complicado la decisión de designar a un candidato a la gubernatura de la Ciudad de México. Morena, pues tiene a Claudia Sheinbaum. Movimiento por México, pues tiene que salir de entre el PAN y el PRD o Movimiento Ciudadano. No hay alguien claro. Se cree que pudieran jalar a Monreal. Aún con todo lo que traiga Monreal, aún con su inconformidad, que se le sumó mucha gente, sí, pero él no se suma. Y siendo delegado todavía, él no se suma a los trabajos ni a las donaciones de la Ciudad de México. Vaya, digo, si quieres ser gobernante de la Ciudad de México, yo creo que lo justo era ok, no querías aparecer en cuadro para no protagonizar y no ser criticado en ese sentido. Hacer una donación, hacer una donación y decir, bueno, el candidato tal o el político tal hizo una donación considerable. ¿Cómo es posible que, bueno, mejor la ciudadanía, como siempre, sea solidarizado en estos casos desastrosos para México? Siempre ha demostrado el mexicano ser solidario y apoyo unos con los otros. Yo creo que siempre ha demostrado la fortaleza de lo que somos como un pueblo. No así la clase política. Definitivamente no. O sea, ¿qué quiere decir que tenemos una clase política insensible al sufrimiento humano? Una clase política que no le interesa el desarrollo de su nación, sino que solamente le interesa su interés personal, eso es inhumano, eso es inhumano y hasta grotesco, porque vas a ver que ahora en las próximas elecciones no va a faltar el político que salga abrazando a una persona de clase humilde que ni siquiera conoce para mandarle el mensaje a la ciudadanía mexicana de que él es sensible a las desigualdades sociales, pero en la práctica no es cierto. Los políticos locales no cantaron mal las rancheras. Quedaron igual. Así es, pero bueno, ya será ese tema de otra ocasión. Para la próxima yo creo que nos toca hablar sobre los candidatos a senadores, desgraciadamente pues no sabemos de otros estados cómo vengan los que se llaman los quienes sean los posibles candidatos, pero de nuestro estado hay mucha gente que quiere ser senador de la república, hay muchas fórmulas que se pueden organizar, pero bueno, estamos en un escenario complicado, David. Aquí lo… antes de que nos vayamos a otras secciones, me quisiera hacer una pequeña reflexión de lo que estás diciendo. Desgraciadamente los partidos políticos no tienen esa sensibilidad y desgraciadamente ellos también no son quienes para ver cuándo, a qué hora va a ocurrir un evento natural. Sí. Y eso… Sí. Y eso… A ver, a ver. Ojo, ojo, ¿a qué me refiero a esto? A que ellos nada más ven para ellos mismos y cuando sucede esta desgracia natural ya no ven más allá de sus ojos. No, sí, pero aquí la crítica viene en el siguiente sentido. A ver. Entiendo que los partidos políticos como cualquier otro ciudadano o como cualquier otra institución académica no pueden predecir los eventos. Claro. Pero sí tienen la capacidad de organizarse como lo ha tenido la sociedad mexicana. Definitivamente. La sociedad mexicana en el acto, en el mismo acto que sucedieron las cosas, la sociedad mexicana salió en apoyo y solidaridad de las personas afectadas. La clase política tiene cuadros, tiene grupos, tiene toda una maquinaria electoral que no echó a andar. Eso se me hace sumamente muy malo, malo para la credibilidad de las instituciones de este país, malo por la insensibilidad que proyectan hacia el ciudadano y bueno, malo porque ahora los electores que somos nosotros, pues no confiamos, no confiamos y creo que la democracia va a salir más cara. ¿Por qué? Porque van a votar menos y el voto va a salir más caro. Nos quedamos con esa reflexión, amigos, de Enfoque Digital. Seguimos en estos análisis. No le cambien. Síganme en el canal. ¿Saben qué? Lo que me agrada de todo esto es que siempre acuérdate que ya tenemos pilas recargables, o sea, ya no te preocupes de ellas. Por favor. Ya regresamos al tema que estábamos bastante interesante la cápsula con Cristóbal y que tú estuviste bueno, escuchando sus opiniones. Así es. Sí es complicado para ustedes más que saben un poco más de política que yo, que tal vez Victoria, todo ese enfoque que tienen, todo ese gama o desplante que se está produciendo ahorita con lo del temblor, la gente que sale a ayudar, hablando de partidos políticos, que buscan un fin más como personal, que más que el fin a nivel pueblo, es triste. Más como comentaba, bueno, que escuché lo de la chica esta, bueno, la niña que… Sí, desgraciadamente hubo… Sí, hubo ahí un error, pero ahí ya la verdad ya no quiero meterme más, fue un error humano y que siga la vida y todo y verdaderamente sí me quedé estupefacto con todo eso lo que comentó Cristóbal, verdaderamente es algo muy triste, pero volviendo al tema dentro de la sociedad hay gente que tiene que apoyar, hay gente que quiere apoyar y eso es lo padre y nosotros de una u otra manera como dice Victoria, a lo mejor no tenemos los recursos, lo que quiso decir hace rato, lo que quiero entender, no tenemos los recursos económicos para poder ayudar, pero qué mejor aquí entretener a la gente, que se divierta la gente, que crean nosotros, que también nosotros estamos con ellos, que desde aquí les mandamos un fuertísimo abrazo a toda la gente linda de por allá y seguir actuando y yo creo que en tu forma económica o personal lo vas a realizar, ¿no crees Victoria? Sí, así es, pues cada quien puede poner su granito de arena de la forma que puede y pues sí, de hecho me escribió un amigo, se me fue su nombre nada, recuerdo que es Rubio, que trabaja en la CFE, que estaban haciendo lo de los acopios y todo eso, pues si pueden, yo sé que a veces es difícil la situación económica para todos, pero no está de más que a veces nos sobra un azul o un jabón o un rollo de papel, lo que sea, lo que sea es muy, muy bueno y pues si lo pueden dar, pues qué mejor. ¿Qué sigue? En esos momentos nos vamos a unos grandísimos comerciales. Nos vamos a comer, a comer. Nos vamos a comerciales. Nos vamos a comerciales y regresamos. Y después a comer. Ay, qué rápido, entonces, espérense tantito. Saludos a toda la Ciudad de México. Regresamos y vamos a unos cortos, pero cortísimos comerciales. Regresamos. Restaurante La Cabaña de Don Barbar. Te invita a disfrutar de su amplia variedad de deliciosos platillos acompañados de un inmejorable ambiente de tradiciones y sabores. Disfruta también de los deliciosos desayunos todos los días. Pasa una tarde agradable con música en vivo de 3 a 6 de la tarde de jueves a domingo y días festivos. Contamos con vinos nacionales e importados para esa ocasión especial. Servicio de banquetes a domicilio para tu comodidad. Contamos con un amplio estacionamiento y área de juegos infantiles. Restaurante La Cabaña de Don Barbar. En esas tareas monumentales estamos contigo. Visítanos en nuestras dos direcciones Libramiento Francisco J. Mújica número 528 y Leandro Valle Sur número 22 en Sitácuaro, Michoacán. Steel de profesional a profesional. ¿Cuál te gusta más? ¿Este o este? Todos. Creo que todo mundo dice que te los lleves. Avísame. Pues tengo hasta 1500 megas y una amiga que se prueba todo lo que ve. Amigo, quítete el cel siempre contigo. El oriente de Michoacán merece estar bien informado. Un diario digital para que la información llegue hasta usted de una forma veraz y objetiva. Información al instante. Noticias, reportajes, denuncia, entrevistas y todo lo que necesitas para mantenerte al tanto de lo que ocurre en la región. Enfoque digital punto net Espéralo. Un producto más de Uva Creativa. Amigo, te invito a que ayudes a nuestros hermanos mexicanos. Hay un centro de acopio en Restaurante Shanghai, Salazar Sur número 20, agua embotellada, cobijas, productos enlatados, leche en polvo, aceite, azúcar, ropa en buen estado, botiquín de primeros auxilios, productos de uso personal como papel de baño, pañales, jabón, toallas sanitarias, además, alimento para mascotas, paracetamol, analgésicos, antiinflamatorios, cascos, herramientas, Salazar Sur número 20 y Guillermo Prieto Poniente número 17, unidos por México. Y en Bolivobas, Salazar Sur 11A, te esperamos, apoya. Estaremos recibiendo acopio hasta las 12 de la noche, juntos, por ver a México levantarse. Yo no olvido de ti, México, México, aquí la aspeta que en América está. México. Pues bien amigos, ya estamos de regreso, como nos quedamos, que todo lo que puedan dar será bien recibido y pues más si es de parte de amigos, pues sabemos que la ayuda va a llegar, porque pues sale el rumor de que se están ahí aprovechando de la situación muchas personas, pero pues si lo pueden hacer con una persona que realmente sea de su confianza, pues lo pueden hacer. No, pues nada más, al 100% con Mariví estaba pensando todavía en toda esa gente. Lo que pasa es que como el maestro no tuvo clases toda la semana andando dormido. Andando dormido. Tranquilo, tranquilo. David, que me cuentas. Ay, mi querido Alexander, bueno, eso me caes bien, porque siempre andas así como que en la luna. Pues lo mismo que dice Mariví, Victoria, perdón, que dice que que el centro de acopio ahorita desgraciadamente se está dando mucho la rapiña y que no se llevan o se llevan y no lo entregan a la gente necesitada, a la que necesita realmente todo esto. Eso es muy malo. Eso es malo. Sí, lo sé, es que iba a ser un chiste, pero no dijiste que se llevan y yo iba a decir pero no se aguantan. No, se llevan las cosas y no entregan los productos, los enseres, todo lo que deben de entregar, no lo entregan. Entonces, tristemente esa es la situación que se encuentra ahorita la Ciudad de México. Morelos, por ahí estaban mencionando fuera de cámara que en Morelos ahí sí se necesita y no han llegado a las zonas realmente dañadas o pobres que necesitan los recursos. Eso es lo más triste porque la Ciudad de México en cierta forma está cerca a todo, pero en Morelos sí está crítica la situación. Está más complicado llevar los víveres y todo. Ah, ok. Pues sí, pero pues vaya este… Te quedas así como que yo nada más veo a mi querido productor ahí como que camina y anda ahí pajareando y no sé, está tomando el tiempo, ¿esperará a alguien? Tal vez a la persona que le hace… El látigo del… El látigo del desprecio no creo que sea pero va a ser el otro látigo. Y piensa ahí nada más el productor anda caminando como que anda medio desesperado. Es que también ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que es fin de semana. Ah, ya. Y el cuerpo lo sabe y acá… No robes esas frases por favor que ya ves que te van a cobrar regalías de Alexis. Sí, ¿verdad? Hay fiesta. Hay fiesta y todo eso. Y esa es su frase. Qué buen chiste. Qué buen chiste. ¿Saben qué? Bueno, vamos a mandarle un querido saludo a nuestra amiga Carla que este… Un gran saludo a Carla. Ya sabes, Carla Orellana, ¿no? Se apellida. Orellana. Orellana. Le mandamos un saludo. Vámonos, vámonos rápidamente al reportaje de la Morelos. Repos Morelos. Regresamos. Amigos de Hola Michoacán nos encontramos aquí en este momento precisamente en el centro del Zitácuaro en donde se está cantando el himno a la alegría a honores de la paz. A espaldas mías se encuentra la chica de la Morelos haciendo el cántico del himno a la alegría. Una, un… En serio, lo quería externar porque verdaderamente es algo emotivo en el que estoy viendo que toda, toda la José María Morelos está cantándola. Yo creo que es un momento en serio muy conmovedor, muy triste por los acontecimientos que están ocurriendo aquí en toda la República Mexicana. Seguimos en esta transmisión. No le cambien. Seguimos aquí en el Canal 66. Amigos, muy buenos días. Nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de Zitácuaro, ya que nos encontramos aquí, a espaldas mías se encuentra la preparatoria José María Morelos. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Paz. Como ustedes saben bien, desgraciadamente, los acontecimientos que nos encontramos en la actualidad, pues, yo creo que es un gran momento para unirnos y para que nuestros amigos y compatriotas nos unamos en este día, efectivamente, en este día 21 de septiembre, en el cual yo creo que a estas horas van a ser el izamiento de la bandera de la paz aquí en Zitácuaro, Michoacán. Si mi querido camarógrafo Cristian hace un gran sondeo dentro de lo que es aquí en el centro de la ciudad de Zitácuaro, verdaderamente es una unión, es realmente lo que están pidiendo los de la José María Morelos y yo creo que es a nivel internacional, por ser Día Internacional de la Paz. Yo creo que esto va para toda nuestra gente de Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, la Ciudad de México, obviamente, que está pasando por unas penumbras, verdaderamente muy tristes los acontecimientos el día de hoy y de lo que se ha venido viendo en estos últimos días. Verdaderamente es una gran unión aquí los de la José María Morelos, la verdad que yo los admiro y los respeto, algunos traen las pancartas, la paz mundial comienza con una sonrisa, realmente amo la paz y la tranquilidad, solamente puedes tener paz si tú lo proporcionas, la paz siempre bella, que haya paz en tu hogar, que haya paz en el mundo, dame amor, dame paz, dame luz, dame vida, la medida del éxito es la felicidad y la paz mental, paz sin fronteras, efectivamente yo creo que esto es lo que necesitamos ahorita en la actualidad aquí en nuestro país, yo los invito, yo los convoco a que nos unamos en estos días tan difíciles que tenemos, pero unidos como mexicanos podemos lograr más y mejor y ser mejores, ser uno mismo, tener esa fortaleza y seguir adelante, yo le quiero mandar un cordial saludo a toda la República Mexicana sin quedarme con ninguno sin saludarlos, a toda la gente que nos está sintonizando, a todos los televidentes que nos están viendo, por favor, apoyen, no olviden apoyar, ya sea directamente, ya sea con quien sea, pero háganlo, hoy es el Día Internacional de la Paz, hay que aprovecharlo y hay que darnos la mano y hay que vernos como hermanos, se despide su amigo servidor, David Calderón, seguimos adelante. Venga, este… me gustó el reportaje, no, no, mi querido amigo Alexander, no es de tristeza, es el Día Internacional de la Paz que se conmemora a nivel internacional. ¿Qué era de tristeza? Ah, hace rato que estábamos fuera de cámara. ¿Así dijiste eso? No, 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 o sea, no te pongas triste, es el Día Internacional de la Paz, el día de ayer y estuvo muy padre, sí, la palomita y todo eso, que estamos nosotros como seres humanos, queremos la paz, no queremos guerra, no queremos, no queremos maldad, queremos gente buena, entonces lo único, yo sé que tú eres medio raro, de repente como que antisocial y toda la cosa… Bueno, pero ¿por qué lo exhibes? No, no, no te estoy exhibiendo, ¿qué va a pensar la gente de mí? Cada quien, vaya, cada quien sus creencias, ¿no? Pero bueno, yo más que de la paz, yo digo que ser positivos, de mandar la buena vibra, como muchas veces les digo a varios… Así como mi querido productor que manda saludos y saludos. que manda saludos, ah, eso queríamos hacer la aclaración, nos estábamos riendo porque dijo nuestro querido productor que el saludo era para Carlita. Carlita, te mandamos un beso. Y no importan las consecuencias de ese saludo. Exactamente, es que eso es lo que me dio risa, las consecuencias que va a traer eso, pero… Los pros y los contras, creo que hay más contras que pros, pero en fin. Exactamente, hablando de armonía y de paz… Próximamente va a haber un… Mejor ya ni digo, porque si no me van a pegar. Hablando de armonía y paz, pues, amiga, un beso, Nancy, no te vayas a enojar, ya sabes, toda la buena vibra para todos los conductores del programa, ¿verdad? Bueno, pero sigue hablando de… que es bastante interesante lo de la paz. Es el Día Internacional y la bandera se… la obtuvo… la Morelos, tuvo en su poder la bandera de la paz y se hizo un pequeño homenaje aquí, como lo vieron nuestros amigos de Ola Michoacán, en la Plaza Cívica Benito Juárez, en donde todo se cantó, se hizo un acto solemne, en el cual también, como lo vieron nuestros amigos de Ola Michoacán, se explica que es el Día Internacional de la Paz. Entonces, la verdad, a mí me encantó y estuvo muy conmovedor, vuelvo a repetirlo, por todos los acontecimientos que ha habido, pues estuvo más padre. Entonces, sí, la verdad, es un grito desesperado de la humanidad, de que verdaderamente queremos paz, tranquilidad, vivir bien, en armonía. Y vamos a traer toda la buena vibra y hablando de buena vibra, les tengo una noticia súper, súper me encantó, bueno, retomando lo que dijo al principio David, fuimos al Estado de México y les traemos una sorpresa, fuimos al Parque Temático, espero les guste, vamos a ver la cápsula. Regresamos amigos. Amigos de Hola Michoacán, nos encontramos en un parque temático que se encuentra en el Estado de México, que es Tequesquinawa, Tlanepantla, Estado de México, lo vuelvo a reiterar, está padrísimo, en serio, Victoria, ¿cómo te gusta? Te veo un poco nerviosa. No, para nada, yo estoy encantada de estar aquí, porque es la primera vez que vengo, los quiero hacer una cordial invitación a todos nuestros amigos que vengan y visiten el Estado de México, de hecho, hay varios, por ejemplo, están las Torres de Satélite, está el Cosmovitral, el Cosmovitral que está aquí y está aquí. Las Torres de Bicentenario, que bien saben, estas dos se encuentran en Toluca y estas se encuentran en Naucalpa, las Torres de Satélite. Y acá es el Tembleque que está entre Hidalgo, Estado de Hidalgo y Estado de México. En serio, estoy maravillado, estoy sorprendido de estas maquetas, están padrísimas, le llaman Tameo a escala, van a ver un poquito de todo, van a ver un poco de todo, ahora sí que van a ver tanto internacional como nacional. Como verán, el Cosmovitral, las Torres de Bicentenario, está la Torre Eiffel, en serio, no se pierdan este evento, bueno, este evento, este parque temático. Y más que nada, pues no necesitan tanto dinero para conocer otros lugares. Pueden venir aquí, vienen, están los lugares más emblemáticos y vienen, como lo dijiste, a tamaño escala y pues pueden ver todas las bellezas del mundo. Así es, Victoria, lo más padre que se pueden venir por Chamapa, a la venta, que es la autopista, ¿no? Hacia acá, hacia este lado, que sería, ¿por dónde más o menos, Victoria? Pues está entre la división de Tlanepantla y para ir a Satélite. Ah, ¿y sería Distrito Federal? No, aquí viene siendo todavía Estado de México. Ah, Estado de México. Este, esta, nos habían comentado fuera de cámara que se encuentra, tiene el tamaño de dos hectáreas, el parque temático y tiene dos años, ¿no? De... Un año. Tardaron seis meses en montar todas las maquetas y seis meses en poner todo lo que es la flora. Ajá. Y lo más padre y lo que yo sé que les va a gustar a todos ustedes, amigos, es que no tiene costo alguno la entrada, es gratuita completamente. Tenemos dos cosas que van a ver en el programa que es el Mexibus y el Maxicable. Ah, ya me lo aprendí. Mexibus y el Maxicable son también a tamaño escala que están padrísimos, la verdad, nos subimos y la verdad está padrísimo. No sé cómo se sentirá en la vida real estar ahí en una altura más enorme y la verdad no me imagino. Este es un atractivo extra para el parque temático, vaya, aparte de ver las bellas maquetas, pues están estos otros dos atractivos, ¿verdad? Pues espero que les guste el recorrido que vamos a hacer Victoria y yo y vamos, no se despeguen, vénganse y vamos a divertirnos, vénganse con nosotros. No la pause, no la pause. No la pause, Gracias por ver el video. 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 Bueno, depende si lo quieren ver a detalle, pues sí se van a tardar más, pero sí en una hora vamos a ponerle, ¿no? Pues sí, entre que va platicando y va recorriendo las zonas, yo creo que sí una, yo diría que media hora, pero bueno, vamos a poner una hora en el descanso, entre la plática y el cotorreo. Si se viene con la familia, con los amigos, pues está padrísimo, la verdad vale bien la pena. Sí, y recordarles que el horario es de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, además que no tiene costo, David, ¿cómo ves? Me parece perfecto. Eso es lo más padre, que es un parque totalmente gratuito para toda la gente que quiera conocer una parte de las zonas, ya lo repetí hace rato, las zonas tanto arqueológicas como los monumentos a nivel internacional, como Pisa, como París, como el Partenón. Machu Picchu, Machu Picchu, etcétera, etcétera. Nos encontramos aquí en Tequesquinagua y estamos cerca lo que es entre Periférico Norte, Vallejo y Gustavo Vaz. Ya con un GPS podrían, o con un policía, darle una información. Exactamente, yo la verdad no soy de por acá, ya tengo años que no venía de este lado, estamos hablando de la zona norte, entonces, pero está muy bonito. ¿Qué más? Sí, prácticamente estamos a un costado de Perinorte, de Periférico, y pues muy fácil de llegar, realmente no está complicado, estamos entre Gustavo Vaz y Periférico. Y lo más padre que la gente es muy atenta aquí en el parque, en el parque se han portado a todo dar, la verdad nos dieron la bienvenida, se han portado, nos atendieron como debe de ser, y la verdad, la gente del Estado de México, muy linda, se portan muy bien siempre a los lugares que vayamos, ya sea a Tepochotlana, en donde nos encontremos, siempre la gente nos trata muy bien. No hay otra cosa que decir más que decirles que vengan, conozcan al parque temático, no se van a arrepentir. ¿Qué más, mi querida Victoria, algo que quieras agregar para nosotros? Lo que estás diciendo, no se van a arrepentir porque de verdad es arte, lo digo, el arte es valiosísimo, y las maquetas están increíbles, no tengo ni palabras para decir, pero son muy, muy bellas. Y están en México. Así es, y aparte que vienen varios lugares del Estado, y de la República, y del mundo, así que no necesitan dinero para conocer, si lo quieren ver en pequeño, a escala, vengan. Vengan, pues esto fue amigos, Hola Michoacán, espero les haya gustado, se despide su amigo y su servidor, David Calderón. Y Victoria Villarroel, un gusto. No, 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 programa de Dave, ya estamos de regreso, espérame, no me quemes tampoco. Yo les voy a decir algo, siempre me están diciendo que no hablo y que no hablo, y cuando quiero hablar me quitan el micrófono. No, lo que pasa es que quiero reivindicar lo que le dije a mí, reivindicar a lo que dije. Ya lo puedes hacer, ya lo dijiste. No, pero. Lo he hecho, he hecho, está. Ay, ya se me puso triste. Ha roto mi corazón. No, mi querido amigo Alexander es… No es antisocial, no es antisocial, es bien buena onda, es a todo dar, pero de repente tiene unas ideas medio raras, querido amigo de Hola Michoacán. Es que estarán de acuerdo… Yo no sé si te reivindicaste o me dejaste peor. Es que estarán de acuerdo que cada persona es diferente, cada cabeza es un mundo, vaya, él tiene su forma de pensar, él es la suya, yo la mía y usted es la suya. Pero parece así como un poema, ¿no? Bien. Qué bonito habla. Bueno, yo lo sé. Ay, no. ¿Qué les pareció el parque temático? A mí me encantó, son monumentos internacionales y nacionales a tamaño escala. Híjole, está padrísimo la verdad, que no se lo pierdan. Se encuentra en Tequesquinawa, Estado de México. Más o menos, ¿a cuánto tiempo de aquí está? De aquí sería aproximadamente como dos horas, más o menos. ¿Costos? ¿Hay costos? Eso es lo más padre. Bueno, lo dije en la cápsula, por favor, no me hagas quedar mal, no tiene ningún costo. Para reafirmar la información. Ah, ok, no tiene costo. ¿Qué tal si en ese momento dijiste no, si es gratis y ya después no? No, de hecho si es gratis, la entrada es de martes a domingo, de… ya se me olvidó el horario, pero… De las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, está muy padre la verdad, es imperdible eso de ver el Taj Mahal, el Palacio de Bellas Artes, todo a tamaño escala, la verdad que está padrísimo. El Centro Cultural Otomí, híjole hermano, no, no, en serio, el Hotel de Dubái. No, Machu Picchu, que yo tengo muchas ganas de ir, espero algún día poder visitar Machu Picchu, pero al menos se me hizo verlo en tamaño escala. Sí, hay muchas maquetas y aparte de que están muy bien hechas, híjole, a mí me impresiona porque tiene cada detalle, por ejemplo, el Vaticano, las piezas, los balaustrados, pieza por pieza, muy bien detallada. Sí, me encanta, la verdad que sí estuvo… y está en… ah, el Mexibus, el Mexibus y el Mexicable, ¿cómo se llama? El Teleférico. Ah, el Teleférico. ¿Y eso sí funciona o es como el de verdad? ¿Es que el de verdad como que al principio les falló? No, funciona. Dimos un tour. Sí, dimos un tour. Regresamos, ¿a qué vamos? Vamos con Quique Morelos. Ok, vamos a Quique que también viene de la asociación, tiene una… también algo de acopio, referente al del temblor. Regresamos. Muy buenas tardes, todos ustedes, estamos con unos estimadísimos amigos aquí, Quique y Chania, se preguntarán, bueno, ¿qué hacen aquí esos chicos? Son chicos preocupados, chicos adolescentes, bueno, que también adolescentes, ¿verdad? Ya, ya están grandes. Preocupados por la situación que estamos viviendo actualmente aquí en la República Mexicana. Bueno, no puedo hablar toda la República, pero creo yo que somos hermanos, así como ustedes. Aquí, gracias a Dios, no pasó nada, bendito sea Dios, que no pasó nada, pero tenemos la voluntad en la cual queremos ayudar, apoyar a nuestros hermanos, hermanos, ahora sí que compatriotas o paisanos, o como quieran decirle, o hermanos inclusive. Y tenemos gente de por allá, ¿no? Inclusive en la Ciudad de México, Morelos, un primo, un tío o un amigo. Entonces, mi querido amigo Quique y Chania están preocupados y están organizando un evento el día de mañana que se llevará a cabo, ahorita lo va a platicar Quique, para que apoyen, es un centro de acopio, va a ser también, ¿verdad? Es un centro de acopio para recaudar, ya sean víveres, comida, pañales, ropa, zapatos. Entonces, he visto aquí, y estoy muy contento que la Ciudad de México se ha preocupado, y hay muchos centros de acopio. A mí me gustaría que esa gente se reuniera y se juntara. Bueno, más que nada este evento se va a organizar, para que aquellas personas que nos quieran apoyar con su cooperación en alguna despensa, pues será utilizada para mandarla a Morelos, ya que sabemos que en Ciudad de México casi no se han mandado los suficientes recursos, y pues lo queremos hacer por medio del baile, que pues es algo muy bonito, entonces se nos ocurrió juntar varios grupos de clínicas y tácora para poderles presentar un acto de arte, más que nada. Muy bien, mi nombre es Enrique, como ya se mencionó, como ya dijo mi compañera Sonia, el propósito de este evento es poder recaudar fondos para poder ayudar a esas personas que lo necesitan, ya que, como sabemos, hace algunos días algunas personas salieron afectadas por el sismo que golpeó a nuestro país. Entonces, muchas de las personas que están ayudando se están centrando solamente en lo que es la Ciudad de México, y hay algunos otros estados, como por ejemplo Oaxaca, Oaxaca estaba viendo un reportaje hace rato en el cual decía que les hace falta muchas personas para ayudar a remover los escómodos, entonces nosotros también queremos poner un poco de nuestra parte en esos estados que también fueron afectados y en los cuales nos está poniendo mucha atención. El evento es el evento artístico, el evento de baile, ya que sabemos que el arte es como algo muy bonito, y conmemorando lo que fue el día de ayer, que fue el Día Internacional de la Paz, pues aprovechando el baile es algo muy tranquilo, es un tipo de arte muy bonito, entonces queremos utilizar ese medio para nosotros poder promoverlo, invitar a las personas, para que puedan asistir a nuestro centro de la cuerpo y nos puedan apoyar, como ya mencionaste, con comida, con cosas que puedan ayudar, y hace también alimento para animales, ya que también ellos son seres vivos, también ellos tienen hambre y están sufriendo, entonces también las personas ocupan lo que es ropa, si tienen un cuerpo en buen estado, artefactos de higiene, ya que es una de las cosas más importantes, las personas que se han ido de mi vida también sus heridas se pueden agravar todavía más. Lo que es benditas, gasas, todo ese tipo de, ahora sé que primeros auxilios, primeros auxilios, exactamente. Todo lo que es alcohol y todo lo que, como llevan una caja de primeros auxilios. Me gustaría preguntarte, ¿en dónde se va a llevar a cabo este evento? Muy bien, el evento se va a llevar a cabo en la Plaza Cívica de Hector Juárez, que es el jardín central, va a ser a partir de la una de la tarde, las participaciones van a ser aproximadamente entre lo que es la una y las tres, pero en el centro de acopio yo creo que le vamos a dejar un poquito más de tiempo para poder seguir recaudando aún terminadas las presentaciones de baile. Ah, entonces, el centro de acopio va a ser también ahí mismo, ya van a tener ahí un lugar especial en donde toda la gente va a ir depositando toda su mercancía que vaya llevando y dejando y donando. Exactamente, por un lado vamos a dejar, como ya mencionaste, ese lugar en donde se van a recordar todas las cosas y mientras nosotros vamos a estar haciendo las presentaciones junto a diferentes grupos que nos están apoyando y pues esa es como la dinámica que vamos a utilizar. Me gustaría también saber que perteneces a una organización, una asociación o eres una persona, un ciudadano más en el que está preocupado por su país. No, 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 nosotros comenzamos independiente, fue una idea que tuvimos nosotros ya que sí nos preocupamos bastante. Por medio de las redes sociales vimos videos, transmisiones en las cuales vimos el sufrimiento de las personas, eso nos causó empatía, lo cual hizo que nosotros nos motiváramos a hacer esto. Y ahorita después hicimos una especie de alianza con lo que es el tecnológico de Zitacoal, ellos también nos están apoyando, ellos están acá recaudando libros desde hace algunos días ya, creo que desde el hielo o desde el fiel, en lo que también es la plaza cívica, pero ahorita nosotros todos, ellos ya van a llevar una parte el día de mañana temprano y ya algo que nosotros le ponemos después también será destinado para ellos. ¿Ya tienen algún transporte público o transporte particular en el cual se van a llevar hasta Morelos? Tenemos varias propuestas, una de nuestras amigas de su papá va a llevar material también para el dedico que nosotros podemos, que ellos pueden apoyar llevándolo, o si no, también tenemos premios ya sea con nuestros compañeros que me quiten ya los del T, o en todo caso, y al final de que ninguna de las dos se pueda, vamos a llevarnos lo que nosotros contemos al DIF municipal, el cual también durante la semana va a estar llevando los... los niños que con los... Pues amigos de... Hola Michoacán, nosotros también nos unimos a la pena de que estamos pasando en estos momentos, estas penumbras, dicen por ahí que después de la tormenta viene la calma, y gracias a Dios está pasando, está tranquilo todo, desgraciadamente hay pérdidas humanas, pero también hay muchas alegrías en las cuales podemos considerarlas como lordos, como humanos, que somos algún mensaje que quisieras mandarle a la gente, tanto de Citarcuaro como a la gente que está pasando, este, no sé, penas ahorita desgraciadamente, pérdidas, como lo reiteran, ¿tú gustaría alegar algo? Pues simplemente decir que aprendemos lo más que podamos, tal vez nuestros actos independientes, tal vez no sean gran cosa, pero ya unidos podemos hacer gran diferencia, saber que todas estas personas están sufriendo, y como lo mencionaste, gracias a Dios, a nosotros no nos pasó, pero no estamos... también a nosotros que estamos exentos, también a nosotros nos puede pasar, entonces, invitar a todas las personas a que ayuden, a que se suban a esta causa, ya que en general, si no, no estamos exentos, además de que, pues tenemos que ser empáticos con esas personas, esas personas nos necesitan, y tal vez algún día nosotros necesitamos de ellas. Así es, correctamente, pues amigos, yo lo he dicho antes de ser, no te tiempo es muy corto, nos invitamos a la plaza cívica Benito Juárez, a partir de la una de la tarde hasta las tres, el centro de la Corte pueda tener más horas, para que toda la gente que tenga la oportunidad, o vire lejos, tenga la oportunidad de seguir llevando cosas. Amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, nos encontramos aquí en el estudio de Hola Michoacán, bendito sea Dios, un día más de vida que nos ha otorgado nuestro grandísimo Dios, o en el que ustedes crean, verdaderamente ha sido maravilloso estos últimos días, porque la gente ha tenido una respuesta, en el cual internacionalmente, también hablo nacional y municipio, la gente afuera ha estado respondiendo, nos han estado hablando, en mi Facebook personal, me han estado mandando etiquetar las cosas que se necesitan, víveres, agua, todo lo que se necesita, gracias a Dios toda esa gente ha participado, no crean que Hola Michoacán se ha quedado atrás, también ha participado, ha puesto un granito de arena, a lo mejor no en especie, pero sí en comunicación, y yo creo que también vale mucho eso, esa parte, darle espacio a la gente, que no tiene por dónde comunicarse, o qué medio utilizar, yo le doy la bienvenida a mi querido amigo Juan Méndez, nos trae una importante información, de lo que ha acontecido, en esos últimos días, el día que te tomé con tus amigos, en el Jardín Grande, aquí en la Plaza Cívica Benito Juárez, cuéntanos mi querido, y bienvenido Juan Méndez, gracias, gracias, considero en mi casa el canal Hola Michoacán, el programa de Hola Michoacán, que nos ha abierto las puertas, quiero agradecer al director David, a la producción, a la edición, a todos los que nos han ayudado a difundir, esta importante información, ya que el día 20 de septiembre, como lo mencionaste en el Jardín Central, aventamos un boletín informativo, de que estaban siendo abiertos, muchos centros de acopio, la idea aquí es que no te enfoques a uno, ni pienses que es por ver quién junta más, la idea es juntar todos, lo más que se puede llevarlo, a nuestros hermanos de Morelos, de Oaxaca, y en la Ciudad de México, afortunadamente está llegando bastante ayuda, no por eso decimos que ya no, pero pues sí, hay todavía muchos escombros por remover, en el estado de Morelos, en Oaxaca, en Puebla, en muchos lugares, entonces es importante que ustedes se sumen a esta gran labor, para que toda esta situación salga más pronto, los mexicanos estamos unidos, y para todos los itacuarenses, traemos pruebas de que los víveres se han estado entregando, por ahí, sin decir nombres, por no tratar de que la gente piense que esto se trata de publicidad, o protagonismo, protagonismo no, simplemente es el altruismo de querer ayudar a alguien, que en estos momentos lo necesitan, por ahí le voy a pedir a Edición, que les ponga, después de la entrevista, el video, de que ayer, mano a mano, se entregaron, algunos de los víveres, que ustedes, los itacuarenses, pues han donado con todo su corazón, la gente, me comentan, que la gente de, de los, del estado de Morelos, a donde fueron entregados, les mandan muchas bendiciones, y les agradecen el apoyo a todos los, los itacuarenses, no se refirieron como tal, pero sí al estado de Michoacán, y sé que muchos otros municipios también están aportando este granito de arena, que es bien importante, yo los sigo invitando de verdad a que vayan a los centros de acopio, en la parte de atrás están algunas direcciones de los negocios que se han sumado a crear un centro de acopio, en donde ustedes pueden llevar víveres, se están ocupando pilas, linternas, herramientas, ropa en buen estado, hay que contemplar que sea en buen estado para que tenga mejor uso, comida enlatada, agua embotellada, también comida para mascotas, para los perritos, que pues ahí en las imágenes van a ver que hay muchos perritos también en calle, que están disfrutando de las donaciones que ustedes han hecho, los sigo invitando, Restaurante Shanghái, seguimos como centro de acopio, en Salazar Sur 20, y Guillermo Prieto Poniente número 17, estamos recibiendo todo lo que se pueda por ahí, hay un grupo de jóvenes también de la UCLA, un grupo de jóvenes también amigos que se están sumando a esto, y están haciendo en este momento, están recaudando más víveres en la ciudad, así que si ustedes escuchan un spot en donde los invitan a participar en esta noble causa, por favor saquen de su casa una lata de frijoles, lo que tengan, ropa, zapatos, unas pilas, linterna, y va a ser de gran ayuda, el día de mañana van a estar saliendo estos jóvenes al estado de Oaxaca, de Puebla, y de Morelos, a entregar lo que se ha estado recaudando, estamos muy contentos, porque el pueblo citacuarense de verdad tiene un corazón sote, y pues por favor le seguimos suplicando que lleven sus donativos a nuestro centro de acopio, no nada más a este, también en la notaría pública número 38 en 5 de mayo sur 41A, por favor ahí hay centros de acopio en diferentes puntos de la ciudad de Citacuaro, están centros de acopio, no precisamente tiene que ser con nosotros, pero sí a cualquier centro de acopio para que salga lo más pronto posible. Pues ya lo escucharon, ya lo están viendo, después de esta pequeña entrevista con Juan Méndez, se va a dar un video, no solamente para verificar efectivamente que se están entregando los donativos, sino solamente es una pequeña muestra de que los citacuarenses podemos, cuando queremos podemos y lo hacemos, y como dice Juan Méndez, tenemos un corazón sototote los citacuarenses que no cabemos en él, entonces por favor no olviden esos donativos, pueden presentarlos con Juan Méndez en cualquier parte, nada más eso sí, verifiquen bien el lugar, que verdaderamente sea un centro de acopio, y sea entregado a manos, de mano a mano a la gente que verdaderamente lo necesita, no tengo más palabras que decir, porque sinceramente ya lo dijo todo Juan Méndez, y agradezco su atención, agradezco este tiempo, y sigamos con este gran, gran apoyo, les mando un cordial abrazo, un afectuoso saludo, y se queda Juan Méndez y su servidor, David Calderón. Muchas gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las redes sociales, por favor, Victoria Estamos a punto de despedirnos Ok, ya, seriedad Victoria, la seriedad, por favor, qué van a pensar aquí Las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Hola Michoacán Noticias y en YouTube como Hola Michoacán TV Ay, mi querido productor, otra vez quiere mandar saludos a Carla Ok, saludos Carla, saludos A Carlita, por favor Dijo ahí Carlita no dijo Carla Perfecto Carlita, saludos Carlita Redes sociales Yo siento que alguien va a estar firmando un acta de algo Sí, yo también siento que va a firmar No, su sentencia de muerte Perdón Quiero pedirle una disculpa a una persona del parque temático, me pidió de favor dar un mensaje pero no recuerdo el nombre No recuerdo el mensaje Para la próxima, no, para la próxima prometo darlo porque lo dejé en otra bolsa y no lo traje Bueno, volviendo Facebook Hola Michoacán Noticias Enfoque Digital Punto Net YouTube YouTube Hola Michoacán TV Es que es viernes El número telefónico es 715-135-6605 Y pues ahí, como siempre se los digo Regálenos un like en las páginas Y cualquier mensaje Saludo, felicitación Comentario Comentario Crítica constructiva Pueden mandar su mensaje Y recuerden Que todo esto es gracias ¿A quién? A Uva Creativa No hay que olvidarlo No hay que olvidar de Uva Creativa Ay, qué lindo Y ando en todo Y yo ando en todo Andas como todo La godorniz La godorniz Anda con todo No, pero la Pero el toro ya no No, saludos a toda la gente Este, que pasó por estos Este, momentos tan difíciles Toda la ciudad de México Toluca, Chiapas Morelos Guerrero Oaxaca Son infinidad de gente Que podría mencionar Pero no quiero quedarme Sin mencionar a ninguno Entonces, a toda, toda la gente Un gran saludo Un gran abrazo Fraternalmente De Hola Michoacán Y desgraciadamente El tiempo se nos terminó Ya se acabó el programa Nos vemos la próxima semana El próximo lunes Y pues Y desearles que tengan Un excelente fin Fin de semana A pesar de las cosas Que han pasado Que se la pasen bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!